hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar un nuevo pago de la plataforma pay bears en una página que trabajamos desde hace bastantes años y una página bastante fiable la plataforma nos ha pagado un total de 27 92 dólares a través de payer comentar que payer es una plataforma donde podemos cobrar pues bastantes monedas además de cripto monedas como estáis viendo y además los pagos suelen ser bastante rápidos este en 24 horas aproximadamente lo recibí en mi cuenta que spiders para quien no lo conozca y quien no lo conozca que sepa más o menos cómo funciona y cómo trabajarlo pues aquí tenemos pay bears y sencillamente es una plataforma donde nosotros podemos ganar viendo anuncios dinero y puntos tiene un sistema de puntos en el cual nosotros conseguimos puntos y vamos subiendo de nivel esos niveles van a través de unos rangos de puntos que cada vez que subimos de nivel aumentamos el valor de los anuncios es decir si recibimos un anuncio de 0,001 y subimos de nivel probablemente no ese ese anuncio suba a 0,005 0,005 o 0,01 es decir un céntimo y así progresivamente es una página que de menos a más vamos a ir trabajando le vamos a aumentar las ganancias como se gana dinero vamos aquí a pay ads ahora mismo no tengo anuncios disponibles porque ya los he visualizado pero nos vamos a iríamos aquí y en la parte de aquí nos aparecerían los anuncios de puntos ya que a la derecha los anuncios de dinero simplemente eso vemos los anuncios resolvemos un captcha y es una página que trabajamos en cinco minutos prácticamente la tenemos hecha es decir una página que no nos quita prácticamente tiempo algunos anuncios tienen ad focus la mayoría no lo tienen además tenemos secciones del click grid donde ganamos a través del juego este de puntos tenemos 20 oportunidades y como podéis ver se puede ganar incluso hasta un dólar pues con este juego si tenemos suerte podemos conseguir un dólar estrategia para esta página lo que recomiendo es trabajarla de forma totalmente gratuita y cuando nosotros lleguemos al primer dólar nosotros podemos invertirlo en comprar un paquete de publicidad que aparte de darnos unas visitas al enlace a la página que nosotros vayamos a promocionar nos van a regalar puntos baps que es a los los el nombre que tienen puesto aquí en payvers se llaman baps nos regalarían unos 2300 más o menos baps y de esta forma vamos a ir reinvirtiendo sin poner dinero de nuestro bolsillo de esta página y vamos a ir generando cada vez más ganancias y como podéis ver se pueden generar bastante dinero en la página bastante fiable es una página disponible para todo el mundo además tiene una sección que yo también recomiendo utilizar tiene cash offers y tiene ptc walls aquí se va a estar cargando de aquí os recomiendo pues eso pues anuncios más anuncios pagados encuestas descargas de registros hacer siempre las gratuitas bueno y hasta aquí ya despedimos este vídeo donde se ha enseñado cómo funciona payvers que el que sigue pagando tenemos aquí la prueba de pago que os enseñan anteriormente y que bueno es una plataforma que recomiendo total y absolutamente ya sabéis que si os interesa o os ha ayudado esta información cualquier cosa en abajo en los comentarios podéis dejar lo que queráis igual que en el en el blog llena tus bolsillos donde voy actualizando con nuevos pagos nuevas plataformas noticias tutoriales etcétera vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós